El décimo primer encuentro internacional de responsabilidad social empresarial fue la ocasión propicia para que Antofagasta Minerals expusiera los principales alcances de su proyecto solidario Ruta de las Caletas del Maule, que reconstruyó y mejoró seis caletas de la séptima región y recuperó botes y motores, permitiendo que los pescadores pudieran retomar sus labores. Primero la importancia es poder de alguna manera compartir esta iniciativa, recibir opiniones para ir mejorando iniciativas futuras, sobre todo ojalá de alguna manera incentivar que otras compañías también hagan estos otros proyectos interesantes para todos. Así que estamos muy contentos de participar, de que la gente conozca el proyecto y sobre todo que la gente vaya. El proyecto Ruta de las Caletas del Maule consideró la participación activa de autoridades locales, pescadores, usuarios y comerciantes, con quienes se pudieron definir las principales características de cada caleta. Adicionalmente, la Asociación de Oficinas de Arquitectos fue la encargada del diseño de cada espacio, infraestructura que destaca por ser sustentable con el medio ambiente y las comunidades. Este tipo de actividades en las que se tienen que de alguna manera replicar y tener un largo aliento en el tiempo. Es que uno de los puntos delicados, por decirlo así, es el hecho de que tú desarrollas un proyecto, tienes la imagen de la empresa asociada a ese proyecto, lo ejecutas, lo entregas, puede ser que mías el impacto a unos seis meses, pero ¿qué pasa después? Entonces, cómo tú le das sustentabilidad de buena manera en el tiempo es una gran tarea que viene por delante. El día pude conocer mucho más el proyecto, darme cuenta de la envergadura que tenía, de lo bien que está hecho, sobre todo el tema arquitectónico y el tema de la relación con la gente. Entonces, es un megaproyecto y creo yo que es un modelo muy replicable para llevarlo también a otras instituciones. Posterior al terremoto y tsunami que afectó a la zona centro-sur del país, en febrero de 2010, el grupo se comprometió con la reconstrucción de la infraestructura pesquera del borde costero de la región del Maule, con el objetivo de implementar una ruta turística y gastronómica que se transforme en un polo de desarrollo para las comunidades que habitan el sector.